Música Señoras y señores, muchísimas gracias por continuar con nosotros. La verdad es que esta campaña electoral dejó sin validar, sin conocer, sin estudiar, sin legislar. Más de 100 proyectos de leyes, resoluciones y casos legislativos en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados. Porque ninguno de los legisladores está en legislar, está en campaña electoral, porque hay más de 100 diputados que se quieren reelegir y más de 20 senadores que se quieren reelegir. Como decía Hipólito en el 2004, cuando fue presidente, parece que el carguito es bueno. Vamos a ver. Los trabajos legislativos una vez más quedaron cuestionados por distintos sectores. Y es que culminó este 12 de enero la segunda legislatura del 2023. Y en estos 150 días de labor congresual, más de 160 proyectos de la actual gestión no fueron tocados por los congresistas. Esta legislatura que pasó, cargó con la campaña electoral, que si bien no había iniciado formalmente, el país ha estado hastiado de proselitismo. Y en la legislatura que comienza en febrero, el impacto será aún peor. Es que más de 100 diputados y 28 senadores buscan repetir en sus cargos, moverse a otra Cámara Legislativa o aspirar a dirigir alcaldías, por lo que su concentración se basa en la conquista de votos. ¿Y qué hemos visto? Hemos visto un órgano tan importante, rezagado. ¿Pero por qué? Porque la gran mayoría de lo que hoy ostenta un gobierno, aspiran nuevamente a una elección. ¿Y qué hace? Eso hace que dejen de cumplir con sus funciones legislativas. Según el Sistema de Información Legislativa de la Cámara de Diputados, los legisladores tienen pendientes unos 166 iniciativas en las que figuran el Código Penal, la Ley de Aguas, la de Hidrocarburos, la Ley de Reforma de Seguridad Social, el Proyecto sobre Ciberseguridad, la eliminación del pago de reinscripción en los colegios, el Proyecto para Limitar los Gastos en Campaña Política y la de Debates Electorales, entre otros. A las actuales autoridades legislativas le quedan unos cuatro meses para aprobar esas piezas que la sociedad anhela y la campaña ha ralentizado. Los opositores culpan al gobierno de esta legislatura infructuosa. Los del gobierno defienden su gestión legislativa. La materia de leyes importantes, que impacten y que sean de las que la población está esperando. Claro que sí, hemos sido insuficientes, pero se debe a eso. Pero más sin embargo, muy productiva para aprobar préstamos, muy productiva para aprobar leyes que le convienen a sectores del Poder Ejecutivo. Este Congreso, para lo único que ha servido, es para aprobar un festival de préstamos. Préstamos, colocación de bonos, fideicomiso, alianza público-privada, anistías fiscales, préstamos del sector financiero. En el marco de estos tres años y medio, caminando a cuatro, que llevamos de gestión del PRM en el Congreso, cuantos más iniciativas se han aprobado. De hecho, la mora legislativa está reducida a su minio de presión. Son tan culpables ellos, como nosotros, o como el gobierno que ellos quieran denunciar, porque ellos son parte de las comisiones, ellos son casi la mitad de las comisiones. Habrá que esperar si en el hemiciclo, a partir del 27 de febrero, serán tocados esos proyectos, ya que en esa fecha se inicia la última legislatura congresual del periodo que comenzó en el 2020 y que debe concluir en agosto del 2024. Para Objetivo 5, Wendy Hill. Bueno, ya ustedes pueden ver todas las iniciativas que hay o que se han quedado sin conocer y que no se van a conocer porque estamos en medio de una campaña electoral municipal que concluye el 18 de febrero. Y tan pronto termine esa, va a comenzar la campaña electoral para cargos presidenciales, senadores y diputados. Entonces, no podemos, claro, le vamos a estar pagando a todos esos legisladores, aunque no trabajen. Eso es lo malo de este país. Mucha gente que no trabaja, especialmente políticos, que reciben dinero, pero no trabajan. ¡Gracias!